Vamos rápidamente de nuevo a las calles de la Ciudad de México con Gaspar Betancur. Gaspar, ¿cómo estás y dónde estás? Muy bien, Sofía. Auditorio, yo me encuentro en la calle Ayuntamiento, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, la Boca 5, aquí en la zona de Ciudadela. Fueron jóvenes, presuntamente estudiantes de esta institución, quienes tomaron el plantel hace algunos minutos. El contingente de aproximadamente 30 jóvenes, la mayoría de ellos embosados, ingresó por la puerta trasera en la calle de Emilio Dondé y tomó el control de estas instalaciones, desalojó a todos los alumnos que se encontraban tomando clases para demandar un diálogo con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. En las cartulinas que colocaron a un lado de la puerta, la cual aún está abierta y con presencia de al menos dos jóvenes embosados, se demandan insumos y mantenimiento para este colegio. Estas son las principales demandas que se alcanzan a leer en estas cartulinas. Se esperará que en los próximos minutos, Sofía, las autoridades del Instituto Politécnico Nacional informen cuál es la situación que prevalece en esta Boca 5 y sobre todo si habrá clases y algunos trámites para realizar en los días posteriores. Por supuesto, seguimos atentos de la información y por lo pronto el reporte que les tengo. Gracias, Gaspar. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.